Erwin, un partido cerrado, ¿qué opina de su oponente el día de hoy? Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, porque el rival juega muy bien, porque estaba en su cancha. Nosotros veníamos a hacer nuestro partido, sabíamos de que por la tabla era un partido, era una serie de ida y vuelta, y toca definirlo en casa. Se viene un partido bastante importante, ¿cómo se van a preparar para ese partido? Con todo, sabemos que para nosotros es una final, porque si buscamos un resultado positivo en casa, avanzamos en la siguiente ronda y cumplimos el objetivo que queremos. Carlos, fue un partido de la tienda hoy, ¿qué ha hecho el partido que hizo el partido tan difícil? Bueno, jugaron muy inteligente, defienden muy bien, tratamos de encontrar esas capas, fue un poco difícil para nosotros encontrarlo, y jugaron bien, no hay nada que hacer. FC Dallas tiene un nuevo partido y una oportunidad de cualificar para la siguiente ronda, ¿cómo se van a preparar para este partido? Bueno, vamos a intentar ir a Guatemala y ganar, para hacer la siguiente ronda. Ahora mismo tenemos dos importantes juegos en el club de Mayo League, vamos a ver qué va a pasar en nuestro viaje a Guatemala, después de esos juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!